¡Hola amigos de Guanajuato y Forma! Bienvenidos nuevamente, otra vez. Esto ya parece, ¿cómo se llama? Juego de las sillas, a veces está Pao, si estás tú. Sí, la semana pasada no estuve yo, pero estuvo Alex aquí presente, y esta semana no puede estar Paola, pero... Aquí estoy, rellenando. Pero ya estamos listos para dar estas noticias. Vamos a soltar esa frase. Ya va a estar patentada, al rato nos va a pedir ciertas personas, nos van a pedir los patrocinios, las regalías. Las regalías, pues vamos a empezar. Vamos a empezar, porque ¿está buena esta semana o no está buena? Sí, está muy buena, con noticias polémicas. Vamos a empezar con esta de Cartier. Algo que obviamente no me alcanza. Es verdad, tampoco me alcanza para mí. Pero esta noticia se dio a principios de diciembre, un chico estaba navegando en su Instagram y vio publicidad de Cartier. Entonces abrió el enlace y checó que había unos aretes de oro rosa con incrustaciones de diamantes y vio que el precio era, pues, peculiar, 237 pesos. ¿P mexicanos? Ajá, mexicanos, 14 dólares aproximadamente. Entonces, este chico procedió a hacer su compra en la página oficial, todo bien, aceptaron el pago, pero después de realizar el pago, la embajada de Cartier empezó a marcarle y a marcarle y a marcarle. Entonces, este chavo nunca respondió, dijo, mándenme correo, ahí yo contesto todo y así. Y pues sí, Cartier le mandó un correo a este chavo diciéndole que, pues, el precio estaba mal, obviamente que eran 237 mil pesos. ¡Wow! Y el chavo no bastó con comprar solamente un par de aretes, sino compró dos. Entonces, Cartier ofreció como, pues, una oferta de que le regalaban una botella y un porta... La bolsita de plástico. A ocho mil pesos aproximadamente en eso, pero el chavo no aceptó y hasta el día de hoy ya llegaron a un acuerdo porque Profeco se tuvo que meter. Ah, exactamente, va a decir que dijeron las autoridades. Sí, Profeco se tuvo que meter a este asunto y, pues, le van a respetar el precio. ¡Wow! Muchas personas están como, pues, de acuerdo con este chico y otras dicen que es un gandalla porque, pues, nunca... Pues, no fue sincero, pero, pues, también estos errores pasan, entonces... Pues es que Cartier es una de las empresas que es de sol, de jodería, más importantes del mundo. ¿Cómo en su plataforma puede haber este tipo de errores? Yo creo que... Aparte, Cartier no creo que le haya... Le ha que le afecte que les den esos dos aretitos o eso que haya comprado. Sí, yo también siento que no es como que le afecte mucho, pero, pues, bueno. Al final, pues, sí le respetaron esto y este chico ahora tiene dos pares de aretes Cartier valuados en medio millón de pesos. Medio millón de pesos. Creo que fue la mejor inversión de su vida. Sí, porque fueron cuatrocientos treinta y tantos pesos en total, pero, pues, bueno. Vamos a la siguiente nota. La siguiente nota. Esta nota, pues, lamentablemente, pues, un poco triste. Creo que ya habíamos comentado de este tema con Paola, de este chico, José Armando, quien, pues, decidió cancelar sus quimioterapias porque dijo que él quería vivir sus últimos días pleno, sin quimio, sin tanto tratamiento doloroso, sin tanto tratamiento costoso. Y, pues, se viralizó un video de este chico en las redes sociales donde decía que, pues, uno de sus mayores sueños era conocer al equipo del Cruz Azul. Y, pues, lo logró. Conoció al equipo, de hecho, asistió a uno de sus partidos y el equipo dedicó este partido a este pequeño. Le regalaron su playera firmada y, pues, ayer, lamentablemente, se dio la noticia de que falleció. Bueno, se fue cumpliendo uno de sus más grandes sueños. Y, pues, cumpliendo uno de sus más grandes sueños, pues, es una noticia muy triste, tanto para la familia, pero, pues, son cosas que tienen que pasar. Ciclo de la vida. Bueno, el Cruz Azul no es tan malo como parece ser. Pero, bueno, así son las cosas. Como personas, son buenas, pero como equipo, tal vez no. Eso que les dé impulso para que ganen. Así es. Ya tienen un angelito ahí en el cielo. Ay, es verdad. O que les meta ahí el fantasma de la mano ahí, pum, para que no entre el gol. Su productor se está cayendo. Pues, vámonos a otra noticia que tú dominas mucho, Alex. ¿Cuál noticia? No diré nada, pero habrá señales. AMLO y la NASA, con el director de la NASA. A ver, tú cuéntanos más de este tema. No, es que, bueno, es al día de ayer, el senador de Estados Unidos, Bill Nelson, el que es el administrador, el director general de la NASA, visitó a nuestro querido Tlatuani. Nuestro presidente. Nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, en una reunión histórica, porque, obviamente, México tiene un acuerdo con la NASA en un proyecto que se llama Artemisa, que es el proyecto donde van a llevar al humano a la luna. Entonces, obviamente, Estados Unidos requiere de inversiones de muchos países y México es su principal socio comercial, uno de sus principales socios comerciales. Entonces, es la primera vez que el director general de la NASA, el colegio sin señor, bastante agradable, ya bastante conocido a nivel mundial, pues viene a México a reforzar estos lazos. Aparte, la Agencia Especial Mexicana tiene una agenda con todas estas instituciones, donde se promueve que México lleve todos sus experimentos al espacio a través de la NASA, lo cual es padre porque estamos haciendo colaboraciones, pero, sin embargo, hay que tener muy en cuenta que México necesita ser independiente de otras naciones. Es verdad. Porque si no, siempre vamos a… No quedamos hasta abajo. Ajá, no quedamos abajo. Necesitamos lanzar nuestros cohetes, tener nuestra Agencia Especial Mexicana más desarrollada. Sin embargo, pues es un hito histórico, todos los chavos que les encanta esto fueron, y creo que el día de hoy o el día de mañana van a sacar un comunicado específico, cuáles van a ser los acuerdos o los tratados para que México entre en esta nueva carrera espacial, que es como se le está denominando en la historia. Ok. Tengo que mencionar que también en esta reunión tocaron temas importantes como fue el cambio climático y las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones en el ámbito del internet, la velocidad 5G, no lo domino muy bien, pero pues para que México en un futuro tenga mayor provecho de todo esto. Sí, todo esto, de repente la gente piensa como que es algo muy loco, que es puro dinero despreciado, pero realmente actualmente todo lo que usamos pues es a través de satélites, y pues México necesita seguir lanzando sus satélites, y obviamente desde arriba todo se ve mejor, y ahora que tuve la oportunidad de asistir a este encuentro… ¡No, me llamo delucido! Es muy padre porque conocí a unos chavos que su empresa, ellos justamente con estos satélites, pueden ver el mar, pueden ver dónde están los peces, pueden ver dónde están, cómo van a venir las tormentas, entonces pueden ayudar a que la ecología la podamos manejar de una mejor manera. ¡Qué padre! Esperemos que México esté en el futuro, en los primeros lugares. Va a estar, te lo aseguro, va a estar. Esa actitud me gusta. Vámonos con la siguiente noticia del día de hoy. ¿Cuál es la siguiente nota? Soleón, no sé si lo ubiques a Soleón, está empresaria, creadora de contenido… Muy polémica. Es muy polémica, sí, es bastante polémica, pues… Es de León, ¿no? Soleón. Es de… sí, creo que… No, ¿de dónde es? No, es de Tijuana, ¿no? Amigo, productor, ¿no conoces a Soleón? No, pero ahorita te la vamos. Ok. Bueno, vamos a hablar de ella un poquito, ya que hace unos días realizó un en vivo en su Instagram, donde decía que, pues, quería el apoyo del público para que este 30 de abril regalaran un juguete a los niños. Culiacán. Ah, Culiacán. Le dan un juguete a los niños que, pues, no tienen, pues, los recursos necesarios para comprarse un juguete. Ok. Pues, en sus tiendas, ella tiene esta de las fajas de avista, podían ir a recolectar, a dejar el… Ajá, a dejar el juguete y, pues, no recibió apoyo del público, lamentablemente no recibió ningún juguete y ella se molestó mucho. O sea, tenías que comprar su faja y… No, no necesariamente, solo tenías que ir a alguna de sus sucursales, porque tiene varias en México y deja el juguete. Ok. Para que ella los repartiera después. Pero se molestó mucho porque no recibió ningún juguete por parte del público, ya que dice que sí estamos como puestos para hacer la tendencia cuando se está peleando con fulana y así y así, pero no para apoyar a otro ser humano. Bueno, yo creo que ella ya se está dando cuenta qué clase de seguidores se atrae. Ajá, eso es verdad. Exactamente, qué clase de nicho y contenido genera. Es verdad, pero no recibieron ningún juguete. Pues, que vendan sus fajas y con eso… Pues, es que ese es el punto a favor, que, pues, tiene muchísimo dinero y, pues, ella puede comprar los juguetes sin ningún problema, pero, pues, de la gente no hubo ningún apoyo. ¿Te comprarías una de esas fajas? Sí. ¿Sí? Sí. Yo sí. También Silvia Jaime se compraría una. ¿Mari, te comprarías una faja de abeja? ¿Beauty and care? No. Siento que eso es sufrir. Es que ahí depende, porque, pues, sí, o sea, hay una guía de tallas y todo eso. Nunca usaba una faja, por cierto, pero sí me dan muchas ganas de probar su producto. El siguiente de 10 en 10. Liz, así. ¿Ah, sí? Son muy incómodas, pero… Sí, sí, son muy incómodas. Es como el corset, ¿no? Sí, depende. Porque hay unas fajas que son más ligeronas y hay otras que sí son muy incómodas. Pues, yo creo que nunca le va a ganar a la de Niniel Conde, ¿no? También fue muy famosa sus fajas de Niniel Conde. Ay, ¿Niniel Conde tiene fajas? Sí, también. No lo puedo creer. Pues, bueno, esperemos que le colecte más juguetes o que le cambie a la… ¿cómo se llama? A la estrategia. A la estrategia, ¿verdad? Para que esos niños sí obtengan sus juguetes. Es verdad. Por lo menos, siguiente noticia. Siguiente noticia de Taylor Swift. La siguiente noticia es de Taylor Swift. Yo, aunque se me echen encima todos, no soy muy fan de Taylor Swift. Porque ya la escuchas en todo y a veces está en el cereal, en el baño. Que ahorita es muy… Ya, Taylor Swift, tómate un año de descanso, por favor. Es mucho la tendencia porque acaba de terminar su gira hace unos meses y, de hecho, en los Grammys, porque anunció su nuevo álbum. El cual se llama The Torture Poets Department, o sea, hace el departamento de los poetas torturados. Es así como el 19 de abril estrenó estas 16 canciones. O sea, hay todavía 16 canciones. Y sorprendió a sus fans hace unos días con otras 15 canciones. 31 canciones en total. Tiene este álbum el más largo que ha hecho Taylor Swift. Bueno, es que también hay que estar conscientes de que Taylor Swift escribe canciones desde que… Creo que tenía uso de… Sí, desde muy pequeñas. De razón y de escribir. Pero fíjate que… Bueno, yo no he escuchado ninguna canción. Hay un rumor, hay un rumor que dice que todo este nuevo álbum se lo dedicó a su ex, el actor británico. Joel Alwyn, no lo conozco. Ah, creo que sí menciona su nombre en alguna canción. Pero Taylor Swift es famosa por escribirle álbumes a sus exes. Sí, es… Sí, es… ¿O se siente la nueva pareja? ¿Con un nuevo jugador? El jugador. Mira, al rato va a sacar otro álbum con 25 canciones dedicadas a Les. Ya lo va a poner en su blank list, como ya dicen. Ha tenido miles de reproducciones, pero te digo, personalmente yo no he escuchado ninguna canción. Pero pues… Fíjate que no, yo creo que no ha sido tan trending porque ya las hubiera visto en TikTok o en Reels. Sí, pero es que son demasiadas, 31. Yo creo que todavía ni las terminan de escuchar la mayoría de la gente. Ahí en mi Instagram sí hay alguna que son muy fan de Taylor y a cada rato están publicando. Sí, yo también conozco varias. Vianney, saludos. Saludos, Vianney. No sabía que era fan. Sí, no te habías dado cuenta. Bueno, pues vámonos con la siguiente noticia. Ahorita está muy en tendencia también la feria de Aguascalientes. Aguascalientes, ¿ya fuiste? ¿Ya fuiste? No, voy a ir este fin. Este fin voy a ir a la feria. Vámonos todos. Vámonos. Pues el día de ayer estuvo presentando Cristina Aguilera en el Foro de las Estrellas. Tengo entendido que esto es gratis. Y el palenque es para tu boleto y todo. Estuvo presentando aquí y pues la verdad dio un concierto impresionante. Como buenos mexicanos le lanzaron sus simis. ¿No se viste los videos? No, no, no. Le aventaron un simi, pero como que era muy personalizado, muy estilo de ella. Muy estilo de ella. Cristina Aguilera. Estuvo cantando muchas canciones representativas de ella. Celebró también sus 25 años de su primer álbum y dedicó la canción What a Girl al público mexicano y pues se despidió con un We Love México. Ay, qué padre todavía. Que esta calidad de artistas que con esa técnica vocal y que canten en vivo y que vengan a México y que vengan a Aguascalientes. Y de gratis. Que por cierto las ferias, la feria. Feria de las fresas, aplíquense para el siguiente año porque cada vez. Por cierto que, les voy a comentar eso. Por cierto que las filas eran como de Imagine Dragons. Una noche antes la gente se fue a formar para poder ver el concierto de Cristina Aguilera. Sí, es de las pocas divas icónicas que nos quedan vivos. Es cierto, tiene una voz espectacular. Espectacular. Sí. Y vámonos con la última. La última, otra diva. Otra diva. Otras dos divas. Ay, sí. Saludos otra vez a Maye que otra vez fue a ese concierto. Maye, llévame a esos conciertos. Sí, a mí también. ¿Van de Madonna? Sí, para el de concierto. Ay, qué padre. Nuestra amiga Mayela Cévez, la cual también tuvo su participación en la obra Rumores. Ah, qué bueno. Sí, le mandamos un saludote. Está muy buena. Sí, muchas felicidades. Y pues se lanzó también a la Ciudad de México porque pues este fin de semana, sí fue este fin de semana, ¿verdad? Estuvo Madonna. Todavía falta uno mañana. Todavía falta uno. ¿Cuántos fechos son? ¿Tres? Cuatro. Lleva tres, ya falta uno. Ah, ok, perfecto. Es toda una guerrera Madonna. Y el día de... Ah, el fin de semana. Ayer. ¿Ayer? Ayer. Se presentó. Se presentó y hubo ahí... Una invitada especial. Una invitada especial. Dentro de su show hay una parte donde sube a un invitado, que generalmente es una personalidad, una celebridad, dependiendo del país. Y pues en esta ocasión... Que ha estado desde Ricky Martin a... Exacto. Ricky Martin. Para que vean la calidad de invitados que tiene Madonna. Creo que subió a Maluma, así depende a varias personalidades, tanto como del arte, de todo esto. Y pues en esta ocasión subió nada más y nada menos que a nuestra paisana. Wendy Guevara. Ella sí es de León. Ella sí es de León. De León para el mundo. Wendy Guevara, ya eres mexicana. Ah, ¿no? ¿Cómo? Ya eres ganadora. Ya eres ganadora. Ay, ya. Pero qué bueno que subió a Wendy. Sí, qué padre. Nadie se lo esperó y obviamente... Fició como una dinámica ahí en el escenario, ¿no? De calificar a los bailarines. Es una pasarela donde van haciendo bow, que es este tipo de baile y ellas pues son como los jueces y van calificando y haciendo ahí su despapalle y su fiesta. Ajá. Y pues Wendy ya saben que está completamente loca y hizo y deshizo y... Sí, que te quedes quieta en la silla, Wendy, porque andaba muy bailadora y todo. Ajá. Sí, súper activa Wendy Guevara. Y Madonna así como de... ¿Qué hago? ¿Cómo de quién? Es que la energía de Wendy es muy alta, ¿no? Sí. Y Madonna pues maneja su energía porque pues tiene que dar todo un concierto. Es verdad. Sin embargo, pues sí hubo ahí muchos videos en TikTok, una que según decían que Madonna había regañado a Wendy como de ya siéntate. Sí, como que hay un video donde veo como que la quieren algear, pero pues... Bueno, si se besó con toquilla. Les faltó. ¿Tú crees que les faltó eso? El icónico eso. El icónico eso. Ya ves que Madonna se besa con todas las que puede. Ajá. Sí. Yo creo que eso hubiera sido muy icónico. No, pero no la de eso ni nada. No sé. ¿No, verdad? Ay, pues sí, sí le hubiera dado un besito. Un besito así, chiquito. Oye, pero no hubo videos de TikTok de Taylor Swift, pero ¿qué tal de Madonna y Wendy Guevara? No, es que ¿qué comparas a mí? De hecho creo que parte de su concierto lo están grabando para una plataforma, ¿no? Sí, lo van a pasar en una plataforma como el de Taylor Swift, como todos los conciertos que pasan, así están grabando el de Madonna aquí en México. Pues esperemos este... Verlo. Verlo. Porque sea en la plataforma. En el cine. En el cine. Pues esto ha sido todo por... Esta semana. Esta semana en De Diez en Diez. Con... Lisa. Y con... Alexito. Alexito. En ausencia de... En ausencia de... Payoyis. Que ya... Que ya se presente la siguiente semana. Que ya se presente la siguiente semana, si no, ya va a haber corte. No, ya. Ya va a haber recorte. Ya va a haber recorte en el talento. Ya no diré nada. Ya estaremos... Ya haremos casting, ¿no? Vámonos. Nos vemos en el siguiente programa, amigos. Seguimos en la noche con Marisela Luna. Con el amigo, con el novio, con todos. Quédense a ver con Chivis, que está bien padre su nota. Chivis. 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 Chivis.